Gracias a la discoteca Fiesta de Arte donde se realizó la despedida de soltera de Susy y gracias al Centro Comercial Concepción donde como ustedes han visto ellos escogieron sus trajes con el que se casarán este lunes. Ahora vayamos con la parte final del reality Vida y Pasión de Susy Díaz. ¡Ay, miren este edicto! ¡Qué lindo, bonito! ¡Ahí está! A ver, dice, edicto matrimonial. Alta, mira, pretende contra el matrimonio entre el alcalde de esta municipalidad de las vecinas y conozco a pasar el impedimento. ¿Pretende? No, nos vamos a casarnos. Nos vamos a casarnos, mi amor. De verdad, qué lindo es que ya esté saliendo para las cosas como queremos. Vámonos a las infelices y contentos. Vámonos a las infelices y contentos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me acordaron de mi mamá. Pero... Mi mamá no me habla, no va a ir al matrimonio. Mira, después de 17 años me vuelvo a casar por segunda vez y quiero que sea ya el último matrimonio, que estemos juntos para toda la vida y mi mamá no entiende. No, no, no me habla. Tú no tienes por qué estar así. A mí me gusta verte alegre, ¿me entiendes? Estamos llenando nuestras partes para nuestra boda, para nuestro gran momento, para que a partir de ahora nosotros vamos a ser una familia, ¿me entiendes? No te preocupes realmente porque todo va a salir bien. Dale un poquito de tiempo, de tiempo, paciencia, con tranquilidad. Ya, mi amor, no estés llorando porque no me gusta verte así. ¿Sí? Me falta un poco y no hay tiempo ni para nada. ¡Ahí está, Luisa! A la congresista... La coculisa. Hola, mi amor. Hola, es colega. Gracias, gracias por venir. Hola, gracias. Pero, ¿por qué no te dejan pasar? Mi amor, entonces espero tenerlo presente en el sede Magali, va a ser mi matrimonio. ¿En el sede Magali? Sí, a la... Más bien, ¿está a luz para que le des? ¿Aquí? Sí, a luz. ¿A vez salgaba? ¿A Marta Chávez? No, no está. Y muchas felicidades. Felicidades. Y como es colega, tenemos la gentileza de venir a saludarla, recibirla y recibir el padre. Ha sido una congresista de la República y le agradezco la invitación. Y como le digo, ¿no? La novia tiene que ir relajada. Que organice el matrimonio, el novio o un especialista de boda. Ella solo tiene que ir a disfrutar de la luna de miel. Felicidades. Suerte. Felicidades. Gracias, mi amor. Chao. Chao. Ay, estoy feliz. Sandy se va a poner contento porque logré entregarle mi parte de matrimonio a la congresista Luisa María Cuguliza. Es muy sencilla, muy humilde. Y a Cecilia Taí, también otra amiga congresista. Como ya he sido ex congresista, bueno, he venido acá porque quiero tenerlos en una fecha tan especial que es mi matrimonio con el nombre que Dios me ha mandado. Y quiero que todo salga bonito porque quiero que sea para toda la vida. No es la noche, Magali. No es la noche. El lunes 14. Así que... Ay, me están pidiendo fuerte. Qué mal que no ha salido el sol, mira. Porque si salía el sol, tenía que ponerme mi tanga, mi lo del tang, y se iba a ver mis celulitis. Porque tengo celulitis hasta los tobillos hasta acá. Sí, amor, pero yo quería que salga el sol, pero está en la pichina. Esto es mi cervecita, un cevichito, amor. Te he traído acá porque te voy a presentar unos amigos. Ya. Tengo. Bueno, unos amigos de confianza, ¿no? Así que vamos para presentárselo. Delia, oye, ¿a dónde nos ha traído el suicidio? Qué antojada, suicidio. Mire esa fiesta. Mira. Oye. Dios mío, Delia, ¿cómo te? Seguro que te está llamando el colombiano. Sí, ¿cómo estás? El colombiano. Por favor, está grabando. Ya, está grabando, por favor. Ya, ya, ya. No, no, no. Ya. Oh, 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 qué ocasi. Por favor, ¿dónde nos has traído? Cancún, Hawái, no sé. Te he traído al paraíso del amor. Acá, acá, acá. Amor, acá, si no va a subir la marea. ¿Acaso va a subir la marea? ¿Qué cosa hay ahí? Mira, mi amor, he traído un vinito. Otra vez. No te vayas a cruzar, no te vayas a cruzar. No puedo tomar. Después me dan los días los azules y te saco la michi. ¿Cuántos años tiene ya Susy Díaz? La verdad que no sé. Una arruga más que ya ciega. No importa. Pero es una, es nuestra amiga. Nuestra amiga. La queremos aconsejar. La queremos mucho. Por favor, vamos a aconsejarla. Vamos, por favor. Ay, qué bonito, de verdad. Gracias por la soplación. Ay. No. Vamos a reír. Me voy a cambiar, ¿ya? Avanza, mi amor. Avanza. Mira. Ay. Ay. Bien claro dice ingreso. Ingreso. Hay un chibolo. Acá está la sucia. Acá tiene que estar la sucia. Pero me entiendo. ¿Por qué se mete con chibolo? Esas cosas no me gustan, amiga. Ay, su madre, amor. ¿Qué te has puesto? ¿Qué tiene? ¿Tú te has puesto bikini o has venido a hacer tu show? No, puedes. A lo de des. A lo de des. Mi amor, pero. Bueno. A ver. Con tal que se rompan el ojo contigo, a ver. Espérate. Flash. Sayonara. Sayonara. ¿Qué te pasa? Ay, mamá, amor. Te voy a tirar el agua. Yo realmente te amo todo, ¿no? Pero me molesta un poquito de que seas un poco celosa. O sea, no me gustan los celos. Los celos no conllevan a nada. Bueno, lo que me molesta de ti es que te vas a trabajar a la... Participar con tu orquesta y vienes muy tarde. Ya. Eso nada más. Voy a tratar de mejorar para que no hagan, o sea, conflictos en nuestra relación. Y podamos llevar una relación buena y chévere, pues como tiene que ser. Oye, oye, amor. ¿Pero qué? ¿Qué quieres? Tranquil. Poco a poco. Si me voy a estar comenzando, no me peguen, por favor. En la cara no. En la cara no. Amor, por favor. No, ahí están nuestros amigos. Ahí están. Cachai, me cae chévere. O sea, de verdad. Cachai. Tú eres un novio. Qué lindo. Hola, Anelia. Amiga. ¿Qué? ¿Cómo si no hablo tú? No entiendo. ¿Y tú? ¿Y quién habla? A ver, ¿qué habla? ¿Qué? Qué lindo, hermano. Tú ya tienes 20 años. No, qué lindo. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Mirándolo bien, este parece un actor del cine. Sí. Cantinero. Ahí está. Llego. El cerveza. Eso. Qué lindo. Ahí está, ahí está. Parece el papá de Harry Potter. ¿Cómo estás, hermano? Este para mí va a sobrar. Están muy engreídos. ¿Ya? Están muy caprichosos. ¿El engreído no es él? No, ojalá no se hacen gris, solo porque son niños. Pues si lo entran, todos son niños. A ver, no lo crean. El niño tiene 20 años. El niño tiene 20 años. ¿Por qué no se hace eso? 28. No, yo tengo 28, yo no soy tan niño, ya. Igualito, igualito. 28 años. Te hago una pregunta, mira. Yo te hago una pregunta. ¿Quién es más fuerte en el sexo, el hombre o la mujer? Los dos. Bueno, para mí el hombre. Los gays, los gays. Hacer un gays con un chivón, la verdad, es algo que te rejuvenece. Aprovechalo cada minuto, cada segundo de tu vida. Porque te rejuvenece muchísimo, la verdad que sí. Yo, ¿cuánto tiempo llevo con mi esposa? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Mira, llevo como 18 años. Tengo dos hijos, ahorita se han quedado con su papá. Dime, tú te casas por amor. Y este se casa por babosa. ¿Y el mero loco? Bueno, un ceviche, por favor. ¿Dónde está el mero loco? Modela, por favor, modela. Acá, acá. Vengo ahí. Por ahí. Ah, ya. Mamá, ¿sabes? Le hace mover muy bien, tú sabes. Eh, eh, a ver. Ahí, ahora. Ya, pues, mi amor, tú, tú. Baila como hombre. Ahí. Baila como hombre. Ya, como hombre, voy ya. Ahí. Venga, 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 ahí. Venga. ¿Venga a preguntar el, que hay que unir o algo? Rps, hola, como hombre. No, tú. No, tú, yo me cae. No, tú, soy mucho chiva, ¿no? No, tú, yo me cae. No, tú, nao. O look. No, tú, no, tú. Me voy a pasar. ¡Vamos! ¡Fuega, comenta! ¡Fuega, comenta! ¡Ay, qué lindo! ¡Me cae bien, ¿eh? ¡Me cae bien, me cae bien! ¡Dale un besito, un beso, beso, beso! ¡Qué lindo! Creo que después de tantas peleas que hemos tenido, sirvió para decirnos lo que no nos gustaba de cada uno, para perfeccionarnos en el matrimonio. Siento realmente que el haberme confesado el día de hoy con Susy, pues nos lleva a una mejor etapa para nuestra relación, y pues me siento muy contento de que me haya presentado a sus amigos y pues los consejos que nos han dado. La verdad es la cosa, el chico que tienes a tu lado, lo veo un tipo full pila, dinámico. Porque Andy, la verdad que al principio como que dudaba un poquito, de verdad, pues es muy chiquillo, ¿no?